Pues en un minuto 30 segundos, muy sencillo. Quiero recordar cuáles son los motivos por los cuales se adoptó la política de dispersión en nuestro país, que fue una medida de seguridad para evitar el control de ETA sobre los presos y para facilitar su reinserción y que en ningún caso suponía ni formaba parte de la pena ni formaba parte del resarcimiento a las víctimas. Creo que no hemos hablado de esto. Nadie se acuerda de cuáles fueron los motivos por los cuales se implementó esta política. Y la realidad también es cierto es que en estos momentos solamente me gustaría, en vista de todo el totum revolutum que se ha hecho, decir que hay un hecho, que hay mucha gente en este país que se congratula, y es que ETA no existe. Y también me gustaría leer unas declaraciones que hizo el señor Roberto Manrique, que es víctima de ETA. Dice, no me gusta que se utilice el dolor para fines políticos. Nadie puede hablar en nombre de las víctimas. Yo no tengo por qué saber a quién vota cada víctima. A la víctima la elige el azar. Así que, por fuerza, es un grupo plural. Y decía estas declaraciones en 2016. El Ministerio del Interior banaliza a las víctimas cuando las utiliza. Hay una indemnización, y no la de oficio, otra de hipercor, que todavía no se ha cobrado. Pero si vas al Ministerio a pedir orientación o cualquier otra cosa, te encuentras con una pared. Nada. Cero. Lo ilustra diciendo que falta por localizar a 280 víctimas. Que él sabe que existen. Que no se sabe quiénes son. Víctimas de atentados de diferentes organizaciones terroristas. Llevé el dosier al Ministerio. Qué currada me dijeron. Y lo dijeron y lo dejaron sobre la mesa. No vais a hacer nada. No. Que vengan ellos. Así funciona. Sinceramente, nosotros y nosotras respetamos a todas las víctimas y todas sus opiniones. Y creemos que la obligación del Estado es repararlas a todas. Y en ese camino nos encontrará el Gobierno. Y en la misma medida, creemos, cuando se habla de los casos pendientes o las cuestiones sin resolver de los ilícitos penales que se hayan podido producir durante toda la existencia de ETA, reafirmaremos nuestro compromiso en el esclarecimiento de todas las violaciones de derechos humanos producidas durante la existencia de ETA. Gracias.